Música Tú dirías que en realidad, digamos, en todas grandes etapas, digamos, un poco tu papel en el banco. El primero, básicamente, estabilización, ¿cierto? Sí, 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 sí. Cómo salimos a flote. Sí. ¿Tú dirías que eso en general fue más sencillo o más complicado que luego tratar de mantener estabilidad con toda esta turbulencia que nos comentabas? Ha sido momentos bien duros. Primero porque el país comenzó a ser más atractivo. Entonces, después de los temores que despertó la crisis, antes de la crisis, antes de la crisis, cuando se cubren problemas en Contribuan Financial, el principal emisor de hipotecas en Estados Unidos, hay dos fondos mutuos, BNP Paribas, que está a fallar, también por problemas derivados, comenzó un apetito por otros activos muy fuertes y nos comenzamos a llenar de dólares ingresando al país y también comprando commodities como activo financiero. Entonces fue una avalancha enorme dólares que duró hasta septiembre del 2008 con la crisis de Lima y que más bien hubo otro elemento contrario. Y tal vez la gente ya se olvida de eso, pero la sensación de la mayor parte de la economía, de política económica del mundo era que iba a ser como los 30. El comercio mundial cayó más que en los 30. Creo que hemos tenido suerte, incluso cuando estabilizamos, usando realmente el tipo de cambio flexible, no era la moda, la moda era tipo de cambio fijo. Entonces creo que tuvimos suerte en optar por un modelo que después se fue exitoso, a pesar que la opinión de teóricos era casi la contraria, la opinión del FMI era la contraria, etcétera. Inclusive en ese momento asesores que venía al Perú en ese momento como Rudolf Dombus queriándole avisar que hubiera sido el desastre mayor probablemente para la economía peruana. Bueno, efectivamente la experiencia argentina primero. Sí, sí, sí. Incluso la brasileña con su colegio, mostrando que no parecía una buena... Que no funcionaba. Y creo lo otro, hemos aprendido a depender menos del flujo del exterior, con intervención cambiar y ganando reservas, pero también poniendo encajes a líneas de corto plazo. El 98 cuando hubo la crisis, no estaba en el Banco Central, pero la expansión del crédito del primer centro del 98 fue financiada de más del 50% por línea de crédito exterior. Y eso sencillamente iba a causar problemas. Causó problemas con la crisis rusa, no tanto con la crisis asiática, sino el problema realmente aparece ya con la crisis rusa en el 98. ¿Qué retos tú deberías al Banco Central? Yo creo consolidarse en este aspecto. No crecen superpoderosos. Creo que un problema no es el Banco Central peruano, porque hemos tenido que actuar de una forma heterodoxa o no convencional, vamos a poner esta forma. Pero uno ve Estados Unidos o el Banco Europeo, casi se considera que el Banco Central es el que tiene que hacer todo. Y obviamente políticas monetarias, fiscales fue solo un puente. Mientras se hace la labor verdadera. La labor verdadera es hacer que el sector privado arranque. La labor verdadera es hacer reformas estructurales. La labor verdadera es propender a que aumente la productividad de la economía. ¿Y hasta qué punto el Banco Central, no con su política monetaria, pero digamos con la repuntación, con la credibilidad que tiene, puede convencer a las autoridades como políticas de que eso es lo que tiene que pasar y no seguir dependiendo de lo que actualmente haga el MEP o lo que haga el Banco Central? Yo creo que hay cierta conciencia de que tienen que hacer reformas estructurales. Ahora, no sé si tienen claro cuáles tienen que hacerse y si ven como políticamente viables las formas de hacerlas. Tengo que hacer Estupendo Gracias por ver el video.